Después de un receso de tres meses por la epidemia de COVID-19, en el Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia se volvieron a abrir las puertas, lo anterior bajo estrictas medidas sanitarias para proteger tanto a los visitantes como a los trabajadores. En el marco de la nueva convivencia, el recinto faunístico se encuentra preparado para fomentar la convivencia de las familias, si bien dentro de un contexto en el que se vigilará el cumplimiento de los puntos recomendados por las autoridades de salud para frenar el contagio del virus. El director del Zoológico, José Rangel Díaz, indicó que durante la etapa de aislamiento se dio mantenimiento de fondo a las áreas estratégicas de las 24.5 hectáreas con que cuenta el parque, el cual incluyó trabajos de pintura, así como reparación de la red de agua y drenaje, cuidado en todo momento la salud de los ejemplares, mismos que se encuentran en óptimas condiciones. Informo para Red 113, Javier Magaña.